Música Ay bella flor de hidalgo tienes, sublime hechizo virginal Raza de bronce de mil héroes, tienes su porte en tu mirar Tienes fragancia y hermosura de un rosal en floración Tienes gracia de virgen pura, ay dueña de mi corazón Ay flor de hidalgo, rosa de pasión, yo te idolatro con gran emoción Y tu figura dulce angelical, con tus encantos me hace soñar Ay bella flor de hidalgo tienes, sublime hechizo virginal Raza de bronce de mil héroes, tienes su porte en tu mirar Tienes fragancia y hermosura de un rosal en floración Tienes gracia de virgen pura, ay dueña de mi corazón Ay flor de hidalgo, rosa de pasión, yo te idolatro con gran emoción Y tu figura dulce angelical, con tus encantos me hace soñar Ay flor de hidalgo, rosa de pasión, yo te idolatro con gran emoción Gracias.